¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludo a Servientes de Casa, esperando que se encuentre súper, súper, súper bien. Hoy tenemos el tercer video de nuestra lista de reproducción acerca de este programa llamado Audacity, en el cual vamos a aprender cómo grabar, cómo editar, ya sea desde un simple spot, una simple narración, hasta una narración profesional, y desde una canción hasta la finalización de la misma. Vamos a ir rápido, fácil y sencillo, como me gusta hacer las cosas. Conexión del micrófono, que tiene que estar de la siguiente manera. Otra cosa, no te compliques para comenzar a hacer una narración. Lo vamos a hacer acá en vivo y en directo, improvisado, y así es como lo tenemos que hacer en este primer tutorial. El siguiente va a ser una muy buena sorpresa, así que tienes que estar al pendiente. Si no estás suscrito, suscríbete si es primera vez que ves uno de mis videos. No vayas a hacer algo crítico, algo que digas, ala, es que me tengo que hacer una narración así bien chida. No, no, no. Lo primero tiene que ser simple, fácil y sencillo. Otra de las cosas muy importantes, el espacio en donde está tu micrófono. No lo vayas a poner en algún lugar así que esté vacío, ni tampoco en un lugar en donde se escuche. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tampoco, tampoco. Tiene que estar en un lugar muy cómodo en donde te escuches tal vez con la claridad con la que me estoy escuchando, o si no, con otra un poquito mejor, con un mejor micrófono. Así que tú sabrás. La distancia de la boca para evitar la P y la S. Primero la distancia, que serían los cuatro dedos que aparecen en la fotografía, y en el segundo lugar sería la posición de la boca para que no te vayas a complicar y para que no aparezca lo siguiente. Una prueba con la P sería, pues sí amigos, ¿escucharon eso? Ahora con la S, siendo sinceros, ¿verdad? Entonces para ello tenemos que guardar cierta distancia y para evitar ese tipo de letras que pueden sonar muy feo, y también la F, cuando uno dice fallar, suena muy feo si ustedes lo logran escuchar y lo logran, pues captar. No se vayan a mover, por favor, se los suplico, se los ruego, se los imploro, no se vayan a mover. Se mueven de aquí para allá, de allá para acá y se mueven así. Ay, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Que no sé qué. Ay, mire cómo me escucho desde lejos, mire cómo me escucho desde cerca. Sino que vamos a guardar siempre una distancia de nuestro micrófono para poder hacerlo bonito. El tono de la voz es muy importante, pero también es importante la claridad con la que le vas a hablar, porque tus oyentes no pueden verte. Por ello hay que darle sentido a lo que dices. Abrir, guardar y nombrar. Ya abrimos acá nuestro programa y ahora le vamos a dar guardar proyecto como y le vamos a dar aceptar por acá y le vamos a poner narración 1, enter y ya tiene nombre nuestro proyecto. Esto tienes que estarlo haciendo cada cierto tiempo para que no se te vaya a escapar ningún canal y si hay un apagón puedas conservar tu contenido. Errores intencionales que tengo que hacer acá contigo para poder enseñarte, imagínate. Aclarar la garganta, vamos a grabar algo. Bienvenidos y bienvenidas al canal de Selvin La Voz GT. Acá hacemos tutoriales para los suscriptores y si no estás suscrito, suscríbete. ¿Se dieron cuenta? Ahí está. Aclaré la garganta así como... Muy bien, ahora vamos a pasar al siguiente paso que sería acá, control F o ya saben que es esta lupita de por acá y vamos a reducir el ruido, obtener perfil de ruido, doble clic encima y le damos aceptar. Ok, ahí está. Lo vamos a volver a hacer otra vez para que ustedes ya puedan tener una mejor claridad. Aquí, efecto, reducción, obtener, doble clic encima y le damos por acá. Vamos a escuchar todo lo que grabamos. Bienvenidos y bienvenidas al canal de Selvin La Voz GT. Acá hacemos tutoriales para los suscriptores y si no estás suscrito, suscríbete. Ahí estuvo, ya sonó la grabación, ya estuvo todo chilero, todo bonito. Lo siguiente sería esta parte en donde aclaré mi garganta, la voy a seleccionar. Ya saben, arrastrando el clic izquierdo del mouse y ahora le voy a dar con la letra C para escuchar cómo suena sin este pedazo de error que me he echado, que me he puesto, que me he rifado. Voz GT, acá hacemos... Ahí está. Siempre se va a reproducir un segundo antes y un segundo después. Así que le vamos a dar por acá un poquito más amplio y suena así. La Voz GT, acá hacemos... Allí está. Ya pudieron escuchar ustedes que sin esta partecita va a sonar mucho mejor. Así que por ello le podemos dar suprimir o ya sea un clic por acá y le damos con el teclado de cortar. Y allí está. Entonces ya suena de la siguiente manera. Elvin La Voz GT. Acá hacemos tutoriales. Logramos quitar el error que cometimos, así que ustedes no se vayan a complicar la vida porque es muy importante. Después de ello vamos a pasar a una selección completa. Doble clic otra vez sobre nuestro canal y vamos a nivelar el volumen. Así que le vamos a dar nivelado y menos 65 decibeles. Así que por ahí está. Ya está nivelado. Y ahora vamos a pasar a importar nuestro archivo que se llama Bike Riders, que es música de YouTube. Así que ustedes no se preocupen. Le vamos a dar Control F o con esa lupita de por acá. Y allí está. Ya tenemos nuestro audio. Ya lo tenemos todo listo. Ahora acá después de esto, ya saben, vamos a utilizar una selección de 5 segundos para poder ir reduciendo el espacio. Así que por acá sería la marca. Le damos con la tecla direccional hacia la derecha y regresamos hacia la izquierda. Y arrastramos ahora con el clic izquierdo del mouse. Y le damos esta parte de por acá y recortamos nuestra pista de audio. Regresamos al comienzo. Le damos otra vez en esta lupita para ajustar el proyecto total. Vamos a reducir el volumen de la pista considerablemente. Le vamos a dar menos 10 escrito para que no nos vayamos a confundir de ninguna manera. Y por ello va a sonar de la siguiente manera. Bienvenidos y bienvenidas al canal de Selvin La Voz GT. Muy bien. Después de la reducción yo creo que hay que bajar de unos 2 más. Así que menos 12. Y amigos y amigas hemos llegado a la primera parte del nivelado y también de la reducción de ruido. Que son efectos que ya tienen que tener ustedes apuntados en sus cuadernos para la siguiente propuesta que vamos a tener en el canal para el siguiente tutorial. Les quiero dar muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Espero que se hayan suscrito. No se olviden de leer la descripción porque ahí les dejo que deben de comentar para que en el siguiente video los pueda saludar. Amigos y amigas les presento nuestro resultado final. Espero que sea de su agrado y suena de la siguiente manera. Quiero saludar a la gente que hace caso en ver las descripciones del video y comentar lo que se les pide gracias a Omar Chay TV, a Pablo Ulloa y a Jerry Leiva. Que son las únicas personas que comentaron el monito del video anterior. Así que si quieres un saludo en el siguiente video te voy a dejar acá abajo en la descripción lo que tienes que comentar para poder ser saludado. Bienvenidos y bienvenidas al canal de Selvin La Voz GT. Acá hacemos tutoriales para los suscriptores. Y si no estás suscrito, suscríbete. Ahí está. Acá se nos quedó una partecita que podríamos cortar. Así que le vamos a dar cortar y después de acá le vamos a dar una selección para que queden esas dos barritas de color amarillo. Y vamos a darle desvanecer progresivamente que creo que ustedes ya conocen ese tipo de contenido de nuestro primer video. Si no lo has visto, ve a verlo. Suscríbete. Y listo, ahí ha quedado. Espero que estés teniendo una excelente mañana, una excelente tarde, una excelente noche a la hora que vayas a ver en este video. En el país en el que estés, no te olvides que siempre te voy a dejar acá abajo un reloj mundial para que puedas saber que vamos a estrenar estos videos cada jueves a las 12 del mediodía hora Guatemala. Te dejo por ahí mi red social, Twitter, para que me vayas a seguir en donde será el siguiente sorteo. Y hasta abajo te dejo que comentar para saludarte en el siguiente video. Que estés teniendo un excelente día. Te veo en el siguiente video. Con permiso.